¡Esto es Reportaje al Perú! Bueno, de tantos lugares que hemos recorrido nosotros, la Sierra del Divisor de verdad es especial, porque es una selva que está totalmente aislada del resto de la Amazonía. Tiene montañas que no las ves en otros lugares, tienes aguas termales calientes hirviendo y todo esto genera que haya un ecosistema totalmente diferente que se ha desarrollado ahí siglo tras siglo. Por eso, entre otras cosas, es que debemos preservar y cuidar a la Sierra del Divisor. Pero si dejamos que la minería informal, que la tal indiscriminada, acaben con este sitio, ustedes y sus hijos no van a poder conocer el paraíso. El tiempo está jugando en contra. Sierra del Divisor tiene que ser ya un parque nacional.